La siguiente historia es real. Algunos nombres han sido cambiados. Este programa fue producido con la ayuda de cuerpos policiales de todo el mundo. La Interpol no es responsable de su realización. Saben lo que quieren y saben cómo conseguirlo. Ya sean obras de arte francesas o millones en yenes japoneses, en medio de la noche o aún a pleno día. Son peligrosos, organizados e impredecibles. ¿Quiénes son? ¿Podrán ser detenidos? Interpol va tras ellos. Su jurisdicción es global. Cuando se comete un crimen, existe una organización internacional que reúne a los cuerpos policiales para efectuar justicia. Interpol investiga. Interpol investiga. Sol naciente. Francia. Octubre de 1984. Después de la medianoche. El pequeño museo del pueblo de Semur en Osoa cerró hace varias horas. Pero eso no es impedimento para ciertos coleccionistas de arte. Los ladrones han hecho su investigación. El museo no posee sistema de seguridad. Tampoco hay rejas en las ventanas. Nada puede detenerlos. Además, saben algo que la mayoría de los habitantes del pueblo dan por sentado. Este pequeño y modesto museo guarda cinco obras maestras del artista del siglo XIX, Jean-Baptiste Camille Corot. Un buen trabajo merece una propina. Uno de los ladrones la toma en la forma de monedas antiguas, aunque no estaba en los planes. Sin testigos, sin muertos y casi sin ningún esfuerzo, logran su misión. Y roban obras maestras de arte en unos cuantos minutos. Al día siguiente, horas después del robo, un trabajador del museo hace un terrible descubrimiento. Notifica a los gendarmes franceses. La policía militar que sirve en áreas rurales. El sargento Jean Dacy recibe la llamada. La llamada fue corta. No obtuvimos muchos detalles. Solo llegamos allí lo más rápido que pudimos. El equipo forense registra cada centímetro del museo. Buscan alguna herramienta, algún trozo de papel, cualquier cosa que pueda ayudarlos. Pero en un crimen tan simple es más difícil hallar pistas. El único indicio que hallamos fueron unas huellas de zapato que dejaron en el patio. Las huellas indican que al menos dos personas robaron las pinturas. Los gendarmes llaman al inspector Toussaint Pogial, de la policía judicial de Dijon. El jefe a cargo de este tipo de crímenes está sorprendido. La mayoría de los robos de arte en los que he trabajado no fueron en museos, porque suelen estar vigilados. Pero este poco conocido museo solo abre unos cuantos meses al año y no tiene guardias. Ni sistemas de alarma. Nadie esperaba un crimen como este. No parecía un crimen hecho por criminales locales. Pensamos que un coleccionista privado había descubierto las pinturas y contrató a unos criminales para robarlas. Los investigadores concluyen que el robo tomó menos de 30 minutos. El curador del museo muestra fotos de las cinco pinturas robadas de Corot. Luego, hallan otra pista. Una huella dactilar en una ventana. La policía intenta rastrearla, pero sin resultados. El problema era que esa huella no estaba en nuestros archivos. Tal vez pertenecía a uno de los criminales o a un visitante del museo. No podíamos saberlo. Tampoco hay resultados con la huella de zapato, por su falta de detalles. Diría que en verdad estábamos desconcertados con los responsables del crimen. Por desgracia, existe un vasto mercado para las obras de arte robadas. John Imhoff, anterior jefe de la Interpol en Estados Unidos. El robo de arte es un gran problema en sí, pero también puede vincularse a otros crímenes como lavado de dinero. Si lo pensamos, algo de gran valor puede estar oculto en algo muy pequeño. El robo sorprende y avergüenza a los oficiales del museo. Las obras de Corot, robadas, llaman la atención de expertos en arte. Aunque muchos de los habitantes de Semur, en Osoa, no conocían la existencia de las obras robadas, los ladrones habían hecho una gran investigación antes de llegar a su lugar. A mediados de los años 80, el robo de arte creció sin precedentes debido a un creciente mercado negro internacional. Después del tráfico de drogas y del tráfico de armas, viene el tráfico de arte. Mireille Balestrasi, anterior jefa de Escuadrón Antirrobos en Francia. Había muchas obras de arte robadas en Francia, y la Interpol recomendó que creáramos una división dentro de la policía que se centrara en la sola misión de encontrar obras de arte. Estas obras son parte de la herencia de la raza humana. El robo en Semur fue como un electrochoque que instó a todos los museos a equiparse mejor en seguridad. Para la mayoría de las agencias policiales locales, el robo de arte cobra menos importancia que los crímenes violentos. Pero la Interpol sabe que los ladrones suelen vender obras de arte para financiar actividades criminales y terroristas. Para Interpol, un robo de esta importancia requería acción rápida. Muchas gracias. Necesitábamos ayuda de la comunidad internacional. Así que enviamos fotos de las pinturas a todos los países miembros de la Interpol. El arte cambia de manos cada día. La Interpol debía asegurarse de que cayera en las manos correctas. Para tener el derecho de transferir una obra de arte, debes saber que esa obra necesita ser legal. Y el mejor lugar para demostrarlo a nivel internacional es la base de datos de la Interpol. Si una obra de arte ha sido registrada correctamente en esa base de datos, con solo un clic se sabrá que se trata de una obra de arte robada. A pesar de la búsqueda internacional de la Interpol, las cinco pinturas de Coró no se encontraron. Al parecer, los responsables fueron al mercado negro. Pero este crimen relacionado con el arte en Ossois será eclipsado por uno mucho más audaz. La icónica obra maestra de Claude Monet. Una pintura llamada Impresión, Sol naciente. Esta obra causó sensación en su momento, al exhibirse en 1874. Esta pintura, que le dio su nombre al impresionismo, literalmente es invaluable. Por años, Monet mantuvo la pintura en su hogar, en Givenchy, Francia. Ahora era exhibida junto con otros tesoros nacionales, en el elegante Museo de Marmottin, del Distrito 16 de París. Cada día, cientos de franceses y turistas extranjeros iban a contemplar la destacada pintura. Pero una mañana de octubre de 1985, unos ladrones entraron al lugar. Y la obra Impresión, Sol naciente, acaparó los titulares. Los ladrones se separaron rápidamente de los visitantes. 安gos, Sol naciente, acaparó los titulares. Esa es la llamada Impresión, Sol naciente, acaparó los titulares. ¡Acaparó! Antes de que alguien los notara y los guardias desarmados pudiesen actuar, los ladrones arremeten y obligan a todos a colocarse en el suelo y sacan la pintura Impresión Sol Naciente de su marco. 27 de octubre de 1985, el Museo Marmotin de Francia es lugar de un audaz robo. En solo cinco minutos, unos ladrones hacen historia y escapan sin problemas. Se apoderan de nueve obras de arte y huyen hacia las animadas calles de París. Este grupo de ladrones, pero no amantes del arte, escapa con una pintura de un valor de 20 millones de dólares. Cortan obras maestras de sus marcos, como el cuadro Bañista sentada sobre una roca de Renoir. Pero nada puede compararse a la pérdida de Impresión Sol Naciente de Claude Monet. El robo sorprende a Francia. Un tesoro nacional había sido robado ante sus ojos. El periodista de investigación, Emmanuel de Roux, del periódico francés Le Monde. El robo de Impresión del Sol Naciente fue algo inconcebible. Fue la pérdida de una de las pinturas más famosas del siglo XIX y de todos los tiempos. Sorprendió al mundo entero, porque nadie pensó que ese cuadro sería robado. ¿Qué clase de criminales harían esto? ¿Quién podría atreverse a robar un museo a mano armada? Mireille Balestrassi era la jefa del Escuadrón Antirrobos de Francia. Fue como violar algo sagrado. Nadie se esperaba un robo de este tipo en Francia. Los investigadores registran el Museo Marmotan con la esperanza de encontrar evidencias. Pero los ladrones no dejaron huellas. Y las autoridades no obtienen resultados. Los investigadores no tenían pruebas concretas, salvo por las declaraciones de los testigos. Pero nadie pudo ver el rostro de los hombres enmascarados. Los testigos los describen simplemente como europeos. Y hay malas noticias de nuevo. Como en el museo no esperaban un crimen tan audaz, el sistema de seguridad estuvo apagado durante el día. No había alarmas, ni pruebas cruciales. Al parecer, tampoco había esperanzas. Y lo que es peor, las obras robadas no estaban aseguradas. Las pinturas de Marmotan son completamente invaluables. No se puede poner un precio a algo que es considerado un tesoro artístico nacional o global. La directora del museo hace un llamado urgente al público por ayuda. Los expertos saben que impresión, sol naciente, podría dañarse debido a la humedad. Al no conseguir pistas, la policía se adentraba en el bajo mundo de la comunidad del arte. Teníamos contactos en el mundo del arte que se enteraban y veían muchas cosas, pero que no siempre se las contaban a la policía. Y usamos muchos de esos contactos para obtener información confidencial. La policía interroga a comerciantes de arte, conocidos por negociar con obras robadas, pero ninguno da un indicio importante. La investigación se estanca. Este crimen sin sentido desconcierta a todos. La mayoría de las obras de arte robadas son objetos de mediana calidad que son fáciles de revender. Pero no se puede revender impresión del sol naciente. Tokio, Japón. Las autoridades esperan obtener indicios de un crimen tan notorio. Lo que aún no saben es que la clave para resolver el robo de impresión, sol naciente, estaría irónicamente en la tierra del sol naciente. Trece meses después del asalto del Museo Marmotán, ocurre otro robo a plena luz del día en Japón. En la mañana del 25 de noviembre de 1986, cerca del popular distrito comercial de Ginza, Tokio, la situación es normal, afuera del banco Mitsubishi, donde llega una camioneta blindada a depositar dinero. Pero, intempestivamente, unos asaltantes atacan a los guardias desarmados. Y roban cerca de 300 millones de yenes, casi 2 millones de dólares. Y sin que nadie pueda detenerlos, los ladrones se pierden en el tráfico de Tokio. Los ladrones roban una gran suma de dinero y escapan sin problemas. Pareciera el crimen perfecto, pero las investigaciones de Interpol pronto demostrarán lo contrario. Tres crímenes audaces sin aparente relación sorprenden a dos países. Primero, el robo a medianoche de 5 pinturas de Jean-Baptiste Corot, de un museo del pueblo de Semour, Osois, en Francia. Luego, unos ladrones roban 9 pinturas, incluyendo a un invaluable Monet, cuando la galería del Museo Marmotán estaba abierta. Y ahora, en Tokio, a plena luz del día, roban 2 millones de dólares de un vehículo blindado. Este fue un audaz robo que tuvo lugar justo al frente de un banco. Tomofumi Yamamoto cubre la historia para un diario local. Fue la mayor suma de dinero robada en la historia de Japón. Todos quedamos sorprendidos. Tokio es una de las ciudades más congestionadas del mundo, pero de las más seguras también. Aún allí, la seguridad no es perfecta. El robo de 2 millones de dólares pone a la policía en acción. Inspector Yasunori Ogata, jefe del Departamento de Investigación de la Policía Japonesa. La policía metropolitana de Tokio acude a la escena en minutos para hallar a los criminales. Horas después, encuentran el vehículo de escape. Es una camioneta dentro de un estacionamiento subterráneo. En el vehículo encuentran varias pruebas. Incluye una funda de almohada, una sabana, máscaras, un abrigo de marca extranjera y una manta que tenía una dirección bordada. La manta provenía de una tienda que alquila ropa de cama a personas con viviendas sin amoblar. Entre las 49 personas que habían pedido mantas, la policía encuentra una pista importante. Había dos franceses que habían alquilado mantas. La compañía normalmente hubiese revisado sus pasaportes, pero esta vez no lo hicieron. Hola. También descubren que un extranjero había intercambiado una gran suma de francos por yenes. 50 mil francos. ¿Un millón de yenes? Los necesito para abrir un restaurante francés. Debo alquilar un inmueble. Claro. ¿Pasaporte? La cajera saca una copia de su pasaporte. Sacaré una copia. Pero la policía determina que es falso. La búsqueda por pistas continúa. Y solo dos días después, obtienen otra. Cerca del templo Tokio, Kawa, Inari. En otro estacionamiento, la policía haya parte del botín dejado atrás por los ladrones. 15 millones de yenes. Unos 104 mil dólares. Todos en billetes de 1,000 yenes. Inspector Uhei Tsukamoto, jefe del departamento de huellas dactilares. La cantidad de dinero que robaron fue de casi 330 millones de yenes. Es mucho dinero para llevar. Imaginé que los billetes de baja denominación, como los de 1,000 yenes, eran muy pesados para transportar. El equipo de Tsukamoto emprende la tarea de revisar cada billete para encontrar huellas dactilares. Hace poco, el departamento había desarrollado nuevos métodos para acelerar el proceso de la detección de huellas. Aplican un líquido a los billetes, ninidrina, y los colocan dentro de un libro que envuelven con plástico. Un microondas doméstico crea la humedad que revela las huellas. Si no hiciéramos esto, se necesitarían como dos o tres días para que las huellas se vuelvan visibles. Pero con esto, solo se requiere uno o dos minutos para obtener las huellas. Aún así, tomaría 10 días revisar cada uno de los 15,000 billetes. Pero es un tiempo bien invertido. Hallamos siete huellas en los billetes nuevos y 150 en los billetes usados. El inspector Tsukamoto depende de la recién instalada base de datos. Pero al compararlas con siete millones de huellas de la base, no obtienen resultados. Las otras evidencias indican que los criminales son extranjeros. Se requiere una base de datos más extensa y sabe dónde encontrarla. La base de datos internacional de la Interpol, situada en Lyon, Francia, reúne las huellas de todos los criminales en sus países miembros. La organización no falla. Interpol identifica a los sospechosos. Los cuatro amigos son de la región de Ovevier, en París. Todos tienen historial por robo de autos y tráfico de drogas. Con la ayuda de los datos de Interpol, la policía japonesa descubre que los hombres habían alquilado un apartamento en Tokio. Pero ya no están. El inspector Yasunori Ogata averigua que huyeron de Japón el mismo día del robo al Banco Mitsubishi. De acuerdo con los informes de inmigración, los ladrones fueron a Singapur. Como sabíamos que los criminales eran extranjeros, empezamos una búsqueda internacional. La búsqueda de los audaces ladrones del Banco Mitsubishi por parte de los japoneses los llevaría a un rumbo inesperado. Hay más en juego que recuperar 330 millones de yenes robados. París, Francia. Al otro lado del mundo, las autoridades francesas siguen investigando los dos casos de robo de arte. Tras meses de búsqueda, no consiguen pistas vinculadas con el robo de las pinturas de Corot ni con las pinturas del Museo Marmotan. Los meses pasan y no hay un progreso aparente. Mireille Balestrasi y sus colegas del Escuadrón Antirrobos de Francia temen que las pinturas se dañen debido a un manejo inadecuado. Pero, siete meses después del robo al Banco Mitsubishi, Balestrasi ve un rayo de esperanza. Al parecer, se está pidiendo un rescate por las pinturas de Corot en Japón. Supimos de Japón por primera vez cuando un hombre contactó a la embajada francesa. Dijo que nos devolvería las pinturas a cambio de que el gobierno francés le pagara una buena cantidad. Tokio, Japón Las noticias de que las pinturas están en Japón no son sorpresa para Balestrasi. En los años 80, los japoneses más excéntricos hacían subir los precios del mercado global del arte. Estos nuevos millonarios ansiaban poseer piezas artísticas para ostentar sus riquezas. Y a algunos de ellos no les importaba de dónde surgían las obras. Pero el robo de arte no es el único en el país. En octubre de 1987, la policía de Tokio emprende la búsqueda de Shinichi Fujikuma, quien había robado 200 mil dólares en pieles. La policía busca a Fujikuma para obtener información. Saben que estuvo en una prisión francesa al mismo tiempo que Philippe Jamain, el principal sospechoso del robo al manco Mitsubishi. Y se preguntan si los dos hombres fueron cómplices. La policía descubre que Fujikuma trabaja en un restaurante local y emite una orden de arresto en su contra. Tomado por sorpresa y sin lugar para esconderse, es llevado a prisión. Pero la policía no tenía idea de que él sería clave para resolver un crimen internacional que había desconcertado a las autoridades por tres años. Tokio Varios ladrones cometen el mayor robo en la historia del país. Pero gracias al trabajo de la policía japonesa, los responsables son identificados. Philippe Jamain, Richard Leroy, Josef Kimun y Tifran Ordin. Pero horas después del asalto, los sospechosos se separan y huyen del país. Ahora podrían estar en cualquier lugar. Lo que no saben las autoridades es que el robo al banco Mitsubishi es solo parte de un plan maestro que empezó en Francia tres años atrás. Septiembre 1987 La policía japonesa arresta a Shinichi Fujikuma, quien era buscado por robar 200 mil dólares en pieles. Fujikuma tiene un prontuario criminal y está vinculado a la mafia japonesa denominada Yakuza. Confiesa ante la policía y ofrece información sobre el robo al banco Mitsubishi. Su historia empieza en la prisión La Santé en Francia, donde estaba cumpliendo cinco años por contrabando de heroína. Su habilidad para los idiomas le permitió cometer crímenes en todo el mundo. Fujikuma conoce a Philippe Jamain, en La Santé, París, Francia. Interpol averigua que Jamain dirigía una banda de ladrones de autos en la que estaban unos jóvenes que habían crecido juntos en el área de Ovevier, en París. Según Fujikuma, Jamain había ascendido a crímenes más graves. Jamain llamó a su viejo compañero de prisión para que lo ayude a vender las cinco pinturas de coro que había robado en el Museo de Semur, en Oswa. Míralas, están en buenas condiciones. Fujikuma nota que la pintura de las obras se estaba deteriorando. ¿Y estas dos? Jamain y sus hombres las habían enrollado de forma incorrecta en el robo. Pero él acepta venderlas para obtener algo de dinero. Fujikuma le dice a la policía que los planes para traficar con las pinturas no salieron tan bien. Solo pudo vender tres de las cinco pinturas, así que regresa con Jamain y le dice que no puede encontrar compradores para las pinturas robadas. Sin embargo, Jamain no acepta el fracaso. Pero si son pinturas francesas. Insiste que Fujikuma debe cumplir con el trato, aunque él mismo tuviese que pagar por las pinturas. Solo dame un par de días, veré qué puedo hacer. ¿Está bien? Fujikuma informa a la policía que decidió robar la tienda de pieles. Vende las pieles robadas para conseguir el dinero de Jamain y le da la mayor parte de la ganancia al otro ladrón. La transacción tuvo consecuencias inesperadas. Cuando Jamain vio la facilidad con la que Fujikuma cometió el robo, hizo lo mismo en Japón y reunió al héroe, Kimun y Nordin, quienes junto a él asaltaron el banco Mitsubishi y robaron 330 millones de yenes o 2 millones de dólares. Fujikuma asegura que sólo actuó como consejero en el robo, que no participó en él, pero la policía no le cree. En lugar de eso, obtiene una orden y registra su casa, buscando algo que lo vincule al robo del banco o al de las pinturas. Pero hayan algo mucho mejor. Un catálogo del Museo Marmotin de París, donde tuvo lugar el segundo robo. En el catálogo había unas pinturas marcadas en rojo. Interpol confirma sus sospechas. Eran las mismas pinturas robadas en el museo. La evidencia vincula a Fujikuma, a Germain y a su grupo al segundo robo más importante de arte en Francia. Interpol emite una alerta roja en contra de todos y coloca a los sospechosos en su lista de los más buscados. Los nombres de ellos y sus fotografías son enviados a los países miembros. También notifican a Mireille Balestrasi del Escuadrón Antirrobos de Francia. Bien, muchas gracias. Adiós. Y hay mejores noticias. Las autoridades localizan las cinco pinturas de Korob. De acuerdo a los principios de buena fe en la ley de Japón, si una persona mantiene en posesión una propiedad robada por más de dos años sin que su dueño la reclame, el sujeto se convertía en su nuevo dueño. Oyeal y Balestrasi se dirigen a Japón a regresar las pinturas a su país. Pero necesitan que Interpol los ayude a solucionar esta delicada situación. Ambos países son miembros de Interpol, pero tienen leyes en conflicto. Los robos de arte en fronteras internacionales presentan un singular problema. John Imhoff, anterior jefe de la Interpol en Estados Unidos. Lo que es un crimen en un país puede no serlo en otro. Interpol solo impone la ley legalmente cuando existe un crimen en ambos países miembros. Las autoridades francesas piden a Interpol que interceda por ellos ante la policía de Tokio. A su vez, las autoridades francesas aceptan respetar las leyes japonesas en su viaje para recuperar las pinturas. Tokio, Japón. Los sospechosos tienen vínculos con los Yakuza, la mafia japonesa, así que un golpe a estos criminales es una opción. La policía japonesa teme por la seguridad de sus colegas franceses. ¿Hay algún problema? Nunca creímos estar en peligro, pero nuestros colegas japoneses pensaban que corríamos un riesgo. Así que hicieron todo para protegernos y siempre nos acompañaron. Con una brillante combinación entre legalidad y diplomacia, Balestrasi se ocupa durante tres semanas en tratar de recuperar las pinturas. Mireille Balestrasi negoció como una experta. Convenció a nuestros colegas japoneses de que necesitábamos las pinturas en Francia. Balestrasi logra recuperar cuatro de las cinco pinturas. Pero el dueño de una galería de arte se niega a devolver la quinta pintura, alegando que de acuerdo con la ley japonesa la obra le pertenece. Pero Balestrasi no se rinde. Apela al honor personal del dueño y le asegura que si entrega la pintura será considerado un héroe. En una conferencia de prensa, el dueño de la galería entrega la pintura junto con su título de propiedad y se gana el respeto de todos. Las pinturas de Corot regresan al museo de Zemmour en Oshua. Pero los culpables siguen libres y un crimen grave aún no se resuelve. Impresión, sol naciente y otras ocho pinturas del museo de Marmottin siguen desaparecidas. Las autoridades francesas creen que Philippe Jamon y sus cómplices son los responsables de este robo. Estos criminales ganan fama debido a su desaparición. Pero cuando aparecen, suele ser demasiado tarde. Uno de los sospechosos, Richard Leroy, es encontrado muerto de un disparo fuera de su apartamento en París, aparentemente ejecutado por un profesional. En este caso, muchos terminaron muertos. La mayoría de los que interrogamos fueron asesinados. Los mataron de forma violenta. La interpretación Interpol debe localizar a los criminales a fin de recuperar las pinturas y quizás salvar vidas. Interpol busca a un audaz grupo de ladrones implicados en al menos tres robos. Se llevaron millones de yenes de un vehículo blindado en Tokio, cinco pinturas de un museo de Francia y nueve del Museo Marmottin, incluyendo la obra maestra de Monet, impresión Sol Naciente. Uno de los sospechosos, Richard Leroy, fue asesinado, pero los otros tres siguen en fuga. París, Francia, 1988. Tres años después del robo del Marmottin, las autoridades francesas realizan un hallazgo en la investigación. Uno de los sospechosos, Tifraa Nordin, solicita un nuevo pasaporte francés. Pero en una revisión de rutina, encuentran su nombre en la lista de los más buscados de Interpol. Cuando se dirige a buscar su nuevo pasaporte, es arrestado. Ixtapa, México. Luego, un informante le dice a la policía que el líder Philippe Chamond se encuentra en México. Interpol sigue el indicio. Trabaja junto con la policía mexicana. Cuando un país miembro de la Interpol descubre que un fugitivo se encuentra en su país, se presentan dos interrogantes. Johnny M. Huff, anterior jefe de la Interpol en Estados Unidos. La primera, ¿de verdad es la persona buscada en otro país? Y la segunda, ¿podremos extraditar a esta persona por sus crímenes? La Interpol es de ayuda en ese proceso al asegurarse de que la información se entregue muy pronto. Los agentes arrestan al sospechoso. Francia y México no tienen un acuerdo de extradición, pero Interpol contribuye a que Chamond regrese a Francia. Mireille Balestrasi del Escuadrón Antirrobos Francés había esperado este momento. Espera que Chamond sea la clave para encontrar la pintura Impresión Sol Naciente y las otras ocho obras robadas del Museo Marmotan, desaparecidas tres años atrás. Pero Chamond no coopera. Balestrasi pide ayuda a la Interpol, que le entrega los registros telefónicos de Tokio y descubre el número de un hombre que había intentado negociar un trato por Impresión Sol Naciente. El sujeto había hecho varias llamadas al pueblo de Portavecchio en Córcega, una isla al sureste de Francia. El sujeto se llama Pierre Comitie, un barman a medio tiempo. Balestrasi cree que él puede tener las pinturas del Museo Marmotan y viaja a Córcega para seguir el indicio. Nuevamente usa su persuasión y tenacidad y Comitie la lleva donde tenía las pinturas robadas del Marmotan, entre ellas Impresión Sol Naciente. Después de cinco años de incansable trabajo, tiene éxito. Saca las pinturas de Córcega y las regresa finalmente a París. Pero la investigación frustra a las autoridades que no logran encontrar evidencia suficiente para acusar a los sospechosos del robo. Nunca tuvimos pruebas concretas, solo una serie de evidencias circunstanciales y algunos testigos que nos ayudaron a encontrar a quienes creíamos responsables. Philippe Yaman y Tifran Ordín son juzgados por el robo al banco Mitsubishi. Pero sus huellas en el dinero robado son la única evidencia que los conecta al crimen. Así que son condenados solo por recibir bienes robados. Su sentencia es de tiempo cumplido. Hasta hoy Yusef Kimun no ha sido encontrado. Pero para Mireille Balestrasi lo importante es haber recuperado las obras robadas. Y pronto se une a la organización que la ayudó a encontrarlas. En 2002 entra en el Comité Ejecutivo de Interpol. El robo de arte sigue siendo un problema mundial que financia el terrorismo y el crimen organizado. Ahora la Interpol tiene una lista de 11.000 pinturas robadas en todo el mundo. Muchas de ellas jamás serán recuperadas. Pero la Interpol no dejará de buscarlas. No. Dé нажимa No. no. No.